Buenas noches, buenas noches, buenas noches. El ejercicio de esta semana consiste en tener números y aplicarles el formato que se indica a la par. Entonces en la pestaña de inicio en Excel y tenemos la sección portapapeles, fuente, alineación y luego la sección número. En la sección número tenemos un menú desplegable que nos indica todos los formatos que podemos aplicar y para aplicarlos basta con abrir el menú y hacer clic sobre cada una de las opciones que queremos aplicar. Por ejemplo al número 0.6111 le vamos a aplicar el formato moneda, vamos al menú y aplicamos el formato moneda y automáticamente nos deja solamente dos decimales. Si al siguiente número donde le tenemos que aplicar el formato número vamos y solamente aplicamos el formato número igualmente nos trunca la opción el número hacia dos decimales. En la primera columna tenemos que aplicar formatos, moneda, número, etc. En la siguiente columna tenemos algunas opciones como fecha corta, fecha larga, hora. Vamos a aplicarle a este el formato de fecha corta. Vamos a buscar fecha corta y nos deja esta situación. Al siguiente le vamos a aplicar el formato de fecha larga. Seleccionamos y la fecha larga consiste en escribir incluso el día de la semana. Formato hora en este número vamos a ver qué nos dice. Formato hora y lo colocamos acá. Bueno y sobre esto hay mucho más que discutir pero esto es más que suficiente comprender el uso de ese menú. Excel nos permite aplicar otros tipos de formatos a ciertos números, por ejemplo porcentaje, científica y fracción. Vamos a buscar un poco más abajo. Y veamos en este último vamos a aplicarle el formato de fracción. Nos venimos, abrimos el menú y ubicamos fracción. Y nos da 1. Vamos a ver en esta otra donde tenemos que aplicar fracción. Y nos da un quinto, es decir, nos escribe la fracción que mejor describe el número con el que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso este número grande lo vamos a formatear como en la numeración científica y nos deja ahí 1.23, la E quiere decir por 10 elevado a la 3. Veamos este otro con numeración científica y lo aplicamos y nos deja 1.57 por E elevado a la 0. Bueno, cualquiera podrá decir, esto no tiene mayor ciencia, pero vamos a ver que sí tiene algún misterio que descifrar. Por ejemplo, a este que previamente habíamos convertido a formato fracción, como dice acá, lo vamos a convertir a formato porcentaje. Y seleccionamos acá el formato porcentaje y nos lo transforma en un 19.23%. Veamos este otro número y le aplicamos el formato porcentaje. Nos deja un 15.71%, hasta ahí vamos bastante bien. Pero ahora veamos qué sucede con este número entero, que es mucho mayor que una unidad. Le aplicamos el formato porcentaje y nos dice que es el 3.600%. Esto tiene un significado matemático que no vamos a discutir acá, porque lo que se necesita es que vean los detalles de cómo aplicar formatos específicos a celdas que tienen datos numéricos. Esta es la tarea de esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!